Sí, 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 una obra que venimos, un proyecto, mejor dicho, que venimos trabajando hace tres años y hoy, gracias a Dios, se concretó y ya se ven los frutos y en detalle podemos ver todo el edificio nuevo, el traslado del nivel primario a esta sede. Muy contentos. Es una posibilidad porque ustedes pensaban también en poder proyectar también esto de ir creciendo, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Lo que incluía el proyecto era que el colegio pueda tener un sistema bilingüe, de manera que los egresados del colegio no solamente se harán con el título bilingüe, sino que tengan un buen inglés que les permita desarrollarse tanto profesional como laboralmente, ¿no? Una institución que ha tenido cambios, ¿no? Lo estabas mencionando, se trasladó acá la primaria y esto hace que haya mucha concurrencia, ¿no? En horarios fundamentales, ¿no? Sí, 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 cambió la dinámica diaria de la zona. De todas formas, vos se les menciona el cambio. Lo que yo quiero reforzar y siempre lo hablamos internamente es que el colegio es el colegio de siempre. Es decir, no se trata de cambiar la esencia del colegio. La esencia del colegio es la de siempre, que es formar integralmente personas que sean factor de crecimiento, de desarrollo social y de riqueza comunitaria. El inglés es simplemente una herramienta. Es decir, no va a cambiar esencialmente el colegio por tener inglés. Al contrario, es una herramienta más en los chicos. Pero simplemente tiene esa dimensión herramiental. No es esencial. Es una herramienta más. En cuanto a la obra, algo que ya había cambiado en lo que era calle antes va a faltar, también lo que tiene que ver con los caños, todo tiene que ver con seguridad también para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Con seguridad y con facilitar todo el flujo de personas, ¿no? Esta calle Misiones era una calle que era muy difícil de transitar, muy poseada. Regularmente encontramos camiones que volcaban basura. Lo mismo pasaba en esta esquina. Así que todo esto es buenísimo para la zona, para la comunidad, para el colegio. Es una gran noticia. Todo facilitar, me imagino, tanto a lo que tiene que ver con los padres y seguramente también a los docentes, a todos los que trabajan también, ¿no? Y sí, sí, porque permite no solamente el ingreso y el egreso de autos de manera fría, sino el estacionamiento, ¿no? Los primeros días fueron complicados para la dinámica diaria. ¿Se prevé un estacionamiento aquí cerca también? Sí, todo este terreno que está enfrente del colegio se va a transformar en estacionamiento porque la zona lo necesita, ¿no? Necesitamos todos los días que ingresen docentes, directivos, familias, en fin. Así que sí, en esto estamos trabajando. Gracias.